Hola Sebas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, ya estresado con el regreso a clases, el regreso más pendejo que he tenido, pero pues ahí estamos, ¿no? Eso ya es decir mucho. La actividad uno fue adivinar la plataforma que va a utilizar el maestro para mandarnos la información. Ah, ¿só? Porque pues al parecer no saben seguir indicaciones de que todos nos tenían que mandar correo institucional. Y les valió verga y utilizaron la plataforma que quisieron, ¿no? Y ahí andamos investigando qué plataforma se dignó utilizar el maestro. Pero pues ya, aquí estamos, grabando esto. ¡Qué barbaridad! No, pues yo voy a empezar, todavía falta un montón para que empiece, pero pues aquí ando. Te espera algo horrible. Sí, bueno, pues ya... Te lo hizo alguien que ya inició clases. Sí, no, ahora sí que es una experiencia bastante curiosa eso de estudiar en línea, que muchos dicen, no, pues vamos a adelantar clases y así. Y cuando ya llegó el momento de tener clases en línea durante la pandemia, fue otro pedo, como de, híjole, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Sí, sigue estando muy mal implementado todo esto, pero pues, ¿qué se le va a hacer, no? Digo, es como lo dije en unos episodios pasados, que realmente nadie se esperaba esto y nadie estaba preparado para esto. Pero pues hay que echarle ganas de ambas partes, maestros y alumnos. Y tener comunicación, porque, insisto, no mames, se pasaron de verga esos maestros. Sí, no. Ahora sí que, pues, es así, ahora sí que es una mala manera de empezar. Tienen que comunicar, ver qué onda, ¿no? Lo básico, ¿no? Cómo van a dar la clase. Exacto. Un maestro así de plano dijo, al chile no sé cómo hacer esto, entonces denme una semana más. Sí, eso sí. Y pues... Pero, pues... ¿Qué? Así que, ¿qué me cuentas, Sebas? ¿Qué me cuentas? No sé, ¿tú qué has comido últimamente o qué? Algo así que recuerda. Ayer, fíjate, curiosa pregunta, comí un rico y delicioso molito de panza, güey. ¡Asomado! Algo así como lo que nos daban en el servicio militar, pero, pues, más rico, ¿no? Porque, o sea, la comida en el servicio militar era padre, pero, pues, a veces sí le hacía falta un poquito de... de amor. Porque, pues, sí, se pasaban a veces de verga. Sí, sí se pasaban, pero, no sé, yo disfrutaba mucho comer. Bueno, disfruto mucho comer, pero en el servicio militar... Sí, sí. El servicio militar era muy chido porque lo que yo siempre decía a mis papás, la verdad, si me dieran de comer cada que llego a la escuela y así gratis, saco puro 10. Porque, la verdad, aunque fueras muy desanimado o algunos compañeros iban hasta crudo, desvelado. Yo iba siempre desvelado, la verdad, porque venía de la Ciudad de México a Tlaxcala todos los viernes. Era una putiza. Ah, su madre. Era una putiza. Había 10 en los que solo dormía 2 horas, 3, porque llegaba en la madrugada, porque tenía clases a las 10 luego. Pero, bueno, el punto es que, pues, llegaba así todo, pues, sin ganas, con sueño, todo, o sea, con tarea, o sea, ya te imaginarás. Su madre. Sí, sí, no, qué pesado. Y, pues, ese año fue duro, pero la verdad, lo que siempre me animaba era, pues, cantar el himno nacional en todo pulmón. Ah, su madre. Sonó muy nacionalista, pero no, bueno, sí te aprendí a cantar, ¿no? Y comer, o sea, ver qué nos daban de comer. Con esa espera, ¿no? Porque el desayuno era después de los honores y esa espera de a ver qué nos van a dar esta semana, no mames, era algo muy rico. El pan, no mames, era muy delicioso ese pan. Ah, sí. No sé, alguna vez sí te contamos, ¿no?, de la mantecadita, hijo de la chingada con esa mantecada, güey, estaba deliciosa. Mantecada, polvorón. Creo que a ti no te tocó probarla, ¿no? Creo que no, o sea, de los panes más ricos que me tocaron fue como, no sé, una concha, un polvorón. Casi siempre nos daban un bolillo y ya, ¿no? Y luego estaba bien duro. Sí, era la vez lo que nos daban pan de dulce. Sí, pero nos daban, pues, variado, o sea, lo más usual era huevo, pero no era el mismo huevo, o sea, era en salsa verde. Ah, sí, le iban variando. Con jamón. Iba a ser en salsa, con jamón. O los chilaquiles. Ah, con los chilaquiles, a su madre. Con sus, o sea, que los daban en una charolita como de reo. Ajá. Porque era de metal, esa madre. Sí. Ajá, nos daban. Y tenías que ir formado ahí con tu charolita esperando a que te dieran tu desayuno. Ajá, y te tenías que poner al pedo. Y también lo que nos daban de beber. Ah, sí. Nos daban que té, pues, agua de sabores, o atole. Agua de calcetín. Café. Casi siempre agua de calcetín, pero. Sí, casi siempre. Pero variaba. Avena, ¿una vez nos dieron avena o atole de arroz con leche? Ah, una vez me acuerdo que nos dieron arroz con leche que parecía un engrudo, o sea, estaba horrible. Creo que fue la primera vez que yo fui porque, yo no fui el primer día, porque ese día me sentía súper mal. Creo que, bueno, me dio una infección en el estómago, creo. Ah, sumado. O sea, diarrea explosiva. A la verdad. Y, pues, no podía ir, entonces fui hasta el segundo sábado. Y en ese segundo sábado nos dieron, este, un, de desayuno, era, te digo, como un engrudo, era según arroz con leche, pero no, estaba, estaba horrible, estaba. Era, era algo horrible eso, y no, ni siquiera me lo comí porque estaba bien feo, pero, pues, ya después uno se acostumbra, ¿no?, a las cosas que le dan. Es que, pues, sí, la verdad, si te soy sincero, las primeras semanas, o sea, era como de comillas y todo bien chido, pero, pues, sí te daba, sí te daba diarrea y te formabas bien bolero. Sí, los frijoles, güey. Sí, los frijoles, era como de, ya sabías de, me como los frijoles, pero sé que al rato voy a sufrir. Sí, no mami, o sea, no sabía si sufrías tú, sufría el baño o qué onda, pero sí estaban, estaban muy mal esos frijolitos. Sí, pero. O sea, eso sí nunca cambiaron, los huevitos sí le fueron subiendo la calidad, el pan, al final me acuerdo que fue cuando ya nos empezaron a dar pan de dulce, pero los frijoles nunca cambiaron, esos siempre fueron los mismos y sabían horribles. Sí, pero, pues, digo, nos daban algo de desayunar, dices, tú, es comida gratis, ¿quién nos anima con comida gratis? Sí, la verdad, comida gratis siempre se agradece, más cuando eres foráneo, yo la verdad creo que por eso lo apreciaba demasiado, era como, yo soy foráneo y me dan comida, no, no, hombre. De aquí soy. De aquí soy, ya, me voy a quedar aquí, se me hace. No, pero es que, pues, sí estaba chido. Sí, la verdad sí estaba chido, y creo que de lo mejor que nos dieron fue, pues, el molito de panza, ¿no? Sí. No, también, el, me acuerdo que en fechas especiales, que fue el 5 de mayo, este, el 15 de septiembre, y creo que en el último, este, el último día de, del día del servicio, nos dieron buenos, buenos desayunos. Sí. En el 5 de mayo creo que nos dieron carne, o sea, funciona muy cagado, ¿no? Porque, pues, es carne. Pero fue la primera vez que nos dieron carne, en el 5 de mayo, y en el 15 de septiembre, igual creo que nos dieron, este, no sé si fue un bistec o qué chingados, pero, o sea, igual fue carne. Y en el último, igual, nos dieron como un mole de olla, o algo así, me acuerdo. Ajá. Y, o sea, nada más en fechas importantes nos dieron comida muy, muy rica. Pero, igual, o sea, los arjetos nos decían que, o sea, no, no era para deleitarnos el paladar, sino era para aguantar la putiza que nos iban a dar durante el día. De hecho, sí, porque si sabían que íbamos a hacer mucho ejercicio, o íbamos a marchar, o algo así, pues, sí, nos daban de comer bien chido, porque decían, no, si no, estos güeyes se van a desmayar. Sí, yo creo que por eso también, el 5 de mayo nos dieron eso, porque, no mames, ves que estuvimos parados en el sol como pinches cuatro horas ahí, para lo de la ceremonia de toma de protesta del servicio militar. Sí, sí, estaba dura en las putizas. Sí, pero era entretenido. Amigo, a mí me gustaba. Excepto cuando nos ponen a hacer lagartijas a mediodía, en el concreto, y, no, eso sí estaba bien pasado, de verdad. Ah, sí, no manches. Y eso no era porque, pues, no aguantas las lagartijas, ¿no?, sino que no aguantas que se te están quemando las manos por el concreto que está hirviendo a mediodía. También algo curioso que me pasó en el desayuno, fue que una vez nos, pues, igual siempre nos daban, este, frutita, pero esa vez, no mames, nos dieron plátanos. Y a mí me tocó un plátano bastante curioso, jamás en la vida he vuelto a ver un plátano así. Era, o sea, dos plátanos, dos bananos, pero en una sola cáscara, güey. No mames. O sea, estaba impresionado, fue la primera y única vez que he visto uno de esos, güey. A la madre. Lo más triste es que no le puede sacar foto porque, pues, ves que nos decían que no podíamos llevar, bueno, no podemos utilizar el teléfono, entonces, ni para sacarle foto. Pero, o sea, todos en la mesa estaban como, no mames, ¿qué pedo con eso? Y hasta el sargento que me lo dio se lo quedó viendo así como de, ¿te lo doy o no te lo doy? Digo, no mames, mejor me lo quedo. Sí, es que estaba, fue algo que no, que no había visto y sí estuvo bastante cabrón. Digo, me tocó doble platanito, pero, pues, todo chido, ¿no? Sí, la verdad, era muy curioso. Es que te digo, creo que nos dan hasta comida mutada, ¿no? Así para convertirnos en super soldados. Para montar más. Para ganar, ¿cómo se llama? El pedo, ¿no? Pero yo lo que me acuerdo mucho es mi primer día, güey. Fue una mamada. Ah, no, sí. Verga, ¿qué quieren saber? Cuenta esa historia. Es que, pues, ya sabes, ¿no? O sea, llegamos, nos gritaban nuestro nombre y nos teníamos que poner al pedo. O sea, aprender en tu número, el número de escuadrón, en qué, en qué sección estabas. Y tenías que saber dónde formarte, checar a cada rato si estabas marchando bien en la altura. Y, pues, era como en putizo. O sea, llegabas y tenías que llegar temprano. Y me acuerdo mucho que nos estaban revisando el físico, ¿no? Porque luego había personas que por X o Y no lo podían hacer, a pesar de que los habían escogido. Que ya sé, muchos decían que, ay, que está gordo, no puedo hacerlo. Pero si tú eres gordo, sí puedes hacerlo, ¿no mames? Sí. A mí me tocó, compañeros, que yo creo que pesaban más de 100 kilos, la neta. Ah, ya eran un pinche, era el Bitmay ese güey, ¿no? Pinche 120 kilos. Sí, güey. Y medían unos 60, están cabrones. Sí, no, ya era una pinche estufa allí. Pero... Pero es que, la verdad, o sea, aunque estuvieras gordo, hasta te convenía, o sea, te iba a costar, te iban a hacer bullying, pero... Pero sí bajabas de peso. Sí bajabas de peso, o sea, es lo que yo te decía el otro día de que... O sea, yo en esa época entrenaba básquet en la escuela. Iba al servicio militar y aparte a mí me gustaba andar de aquí para allá, foráneo, ya sabes, y llegué a estar en mi peso ideal. Y la verdad, en ningún momento me sentía así como... Ah, no mames, estoy bien chingón. De hecho, me siento igual ahorita, pero... Y ahorita sí no estoy con sobrepeso. Pero... El punto es que... La verdad, si estás gordo o algo así, sí puedes hacerlo. Pero bueno, el punto es que nos iban a hacer nuestro chequeo médico. Y entonces, tú dices, pues, ¿cómo te van a checar, no? Y estaba cabrón porque nos metieron a nuestro cuadrón, nos metieron como a una de las... ¿Cómo se llaman? Bueno, como pequeñas bases que tienen. Cuarteles. Ah, exacto, cuarteles donde, pues, duermen los soldados. Y ahí nos metieron y nos dijeron, a ver, encuérense. Y yo, de ala, a ver, 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 encuérense ahí, quítate la ropa, déjala por ahí, y así, sin nada, wey, en pelotas, wey, y te checaban, era como de, sí, usted está gordo. Y yo, ah, no mames, no me había dado cuenta. A ver, entonces. O sea, en serio, te checaban todo. O sea, tampoco no era como de que metieran mano, pero sí, o sea, visualmente. Y era, fue una, pues, pero esa bien rara. Y luego, en ese momento, llegaron de, de marchar, o no sé qué estaban haciendo los soldados que dormían allí, y se quedaron con cara de, ¿qué verga hacen estos weyes aquí? Y a mí se me hizo muy pendejo, porque yo me acuerdo que yo se lo conté así como de, bueno, pues nos encueraron, pero pues es algo que creo que todos pasan. Y al parecer, yo no pasé por eso. Ajá, y el Javi tampoco, a pesar de que estábamos igual en la misma sección y todo, o sea, no éramos el mismo escuadrón, yo era el segundo escuadrón. Bueno, el primer escuadrón, pero, ah, era el segundo. Estaba raro eso. Era algo raro. Era algo raro la numeración, pero bueno, el punto es que a mí sí me tocó, y creo que todavía le tocó al tercero, y a ustedes ya no les tocó, pero bueno, tú tampoco. No, ya no. Tú no fuiste ese día, pero. Yo estaba, pues yo estaba con Javi. Ajá, pero a la, a mí se me hizo muy cagado, porque yo les conté, creo que esa semana no se los conté, se los conté hasta la siguiente semana, y les dije, no, pues. Sí, porque te tardaste. Ajá, yo les dije, no, pues me encueraron y todo, y no sé qué. Y ustedes, y yo les dije, a ustedes, no, y ustedes, no, wey. Y pasaron la semana, los meses, y yo como de, ¿y por qué a mí me encueraron, pinche culero? Yo, yo te, o sea, después de que nos dijiste eso, yo me estaba preparando mental y psicológicamente para encuerarme, wey. Sí, wey, a mí no me prepararon ni mental ni psicológicamente. Enfrente de otros 50 cabrones. Éramos como 100, wey, no mames, o sea, fue una mamada. O sea, sí fue muy raro, o sea, creo que ahí ya se me quitó la fragilidad, o sea, es como de, pues yo sé que me gustan las mujeres, y pues ya, y también se me quitó el pudor, la verdad. A mí sí me dicen, no, pues te tengo que hacer un chequeo médico y te tienes que encuerar, es como de, ya estoy encuerado, ya. A mí me vale. En ese momento ya te estabas bajando el cierre. Sí, pues con lo de mi operación y eso, pues tuve que encuerarme varias veces y la verdad veía que se incomodaban mal las otras personas y yo me sentía normal. Era como de, pues, pues yo soy así. Te la iré en las pelotas, estaba tranqui. Pues así llegué al mundo. Pero bueno, el punto es que eso estuvo muy raro y me sacó de onda. Pero, pues, no me dejó traumado, pero sí, hasta la fecha como de, ¿por qué estos cabrones no le hicieron lo mismo? Eso se me hizo un poco raro, pero bueno. Sí, eso también a mí me pareció bastante raro. Te digo, o sea, yo realmente me preparé para encuerarme en cierto momento, pero qué bueno que no pasó realmente. Digo, no me hubiera sentido tan cómodo con eso, si te soy sincero. Pues no, nadie, güey. Mis compañeros, pues sí tenían cara de puta madre. No chinguen. Y yo la verdad como... Bueno, aparte, yo creo... No, tú dime. Bueno, a mí en mi caso, cuando nos dijiste eso, empecé como que observar a los de mi escuadrón, porque pues igual creo que a esos güeyes les informaron ese pedo. Sí. Y o sea, no me sabía, había güeyes que parecían osos, estaban tapizados de pelo y yo, o sea, solamente me quedaba como que imaginando de verga, ver ese güey encuerado va a ser una cosa muy, muy asquerosa. Este güey. Digo, o sea, realmente yo no tengo ganas de ver a gente encuerada. Casi, casi, güey. No, este güey, qué pedo, güey. Ese güey ya debe estar bien culero. No, a este sí lo veo. Es que sí, güey. Qué pedo, güey. Si nos decían, no, no se vean, me atrapanamente nada más. Y también, ¿quién iba a estar volteando? Bueno, uno que otro yo creo que sí. Pues sí, yo creo que en ese momento, pues, el morbo o la curiosidad, pues, te gana y empiezas a voltear, ¿no? Y a veces, aunque, no sé si te ha pasado, que, o sea, ves algo que está súper culero, o que te incomoda bastante. Este güey. Y lo sigues viendo, güey. O sea, no hay forma en la que no puedes dejar de ver eso. Sí. A mí sí me ha pasado, güey. Sí, a mí también me ha pasado, pero en esa ocasión, ¿no? En esa ocasión no me pasó, pero sí fue muy raro. Pero... No, pues es que sí, güey. Algo de lo más chido de ahí es que, no sé si a ti te pasó que te encontrabas con un chingo de personas, era como de, no mames, güey. Íbamos en el mismo grupo de la primaria y mira otra vez juntos aquí. Sí, güey. Con Jenkins. Ajá. O sea, con él, es una historia bastante chistosa porque fuimos juntos desde el kinder, terminamos la primaria y pues ya cada quien agarró su rumbo en secundaria. Ajá. Y en, en prepa, pues nos lo volvimos a encontrar. Sí. Nuestro amigo bastante cercano igual. Todavía me acuerdo de esa historia de Jenkins cuando se salió temprano. Ah, sí, qué mamada. Pero bueno. Pero, o sea, en esa, en esa, en mi escuadrón estaba con, con este güey con Jenkins, estaba también con Javi y con otro amigo que le decimos el Chavot, que se llama Edgar. Ajá. Y, pues con Jenkins, pues igual, o sea, estuvimos en la prepa, pero pues igual ya estábamos en la universidad cuando iniciamos el servicio, entonces cada quien ya había agarrado su rumbo también. Y, y no, pues ahí también lo volvimos a encontrar y fue bastante curioso porque estuvimos en el mismo escuadrón como por medio año y ya después lo cambiaron a otro, no sé por qué. Es que lo necesitaban del otro lado para nivelar el nivel, ¿no? Porque. Nivelar el nivel. Nivelar el nivel, valga la redundancia. Es que nosotros lo conocíamos como el soldado universal. Es que era bien loco. Había veces. Ese güey corría y no se cansaba para nada. Sí, estaba bien pinche corrioso, o sea, me acuerdo de una vez que me contó de varias veces que luego era bien buena onda y nosotros era como de, ah, vamos a comernos un taco o algo y ese güey se regresaba de Tlaxcala hasta San Juan corriendo. Sí, o sea, realmente, en carro pues es como que una distancia medianamente corta, pero irte corriendo ya es otro pedo. Y aparte por autopista y todo, o sea, a él le valía, él se iba como el correcamino ahí en la autopista. No, tampoco, pero. Casi, casi. O sea, sí estaba muy corrioso y pues sí, por eso le decíamos el soldado universal. Es que sí, ese güey se aguantaba todo. Sí, sí, él sí era de fibra. Sí, yo también me encontré a un amigo que se llama Carlos y pues sí, o sea, nos conocemos desde la primaria y fue súper chido. La verdad, yo creo que se me pasó más rápido el año de servicio militar gracias a que me lo encontré porque la mayoría de mi cuadro estaba bien pendejo. Qué bueno que nadie está escuchando eso de tu escuadra. Es que lo escuchen, pero no es cierto, pero. A la verdad. No es cierto, pero. No, es broma o no, pero el punto es que la verdad, no, la verdad no, era, no me caía así. Como alguien chido, bien, no. Si te das dinero, no. Suena muy culero. Sí, igual mi escuadrón estaba medio pendejo. Sí, suena culero, pero prefiero ser honesto. En mi escuadrón había un güey que era abogado, o sea, él ya estaba titulado y todo, pero güey, ya estaba pendejísimo, güey, pero pendejo con ganas. Sí, hay veces que ni el estudio te lo quita. Sí, güey, o sea, le decían, teníamos que hacer, me acuerdo mucho de una vez en la que nos pusieron a, a marchar con el fal, con el fusil. Ah, sí. Entonces, pues, a este güey se lo dieron. A mí me tocó estar con, con el fusil, creo que el mayor tiempo, bueno, en el grupo en el que yo estuve, que fueron como 40 minutos, y a Javi ya nada más le tocaron como 3 minutos, pero en ese momento le tocó al, al pinche abogado, güey. Y me acuerdo que, pues, nos tenían que decir que flanco izquierdo, flanco derecho, y este güey le decían flanco izquierdo y se levantaba a la derecha. Y era como de verga, y ya, o sea, ya hasta el sargento era como de, a ver, güey, te vamos a exhibir tantito a ver si agarras el pedo, y ni así, güey. Y una vez se le puso al pedo con otro sargento, porque fue a orinar al, al, pues, a los baños del cuartel, y un, un sargento de ahí le dijo que, pues, que cuando terminara, que le echara agua a sus pinches miados, y este güey se lo tomó mal. Y empezó a decirle que lo iba a denunciar con derechos humanos, y que la chingada, y es como de verga. Y desde ese momento, pues, ese güey se convirtió en todo un personaje. Y más porque cada vez que hablaban de derechos humanos, que era casi cada semana, este güey tenía que estar ahí hablando acerca de los derechos humanos, porque, pues, es abogado. Pero está bien pendejo, igual no, no sabía definir lo que es un derecho humano. Pero bueno, era un personaje más de ahí. Es que sí había varios personajes. En mi escuadrón había, este, otros dos. Uno que también, curiosamente, era mi compañero en la, en la primaria. Este, le apodaron el Harry Potter. ¿Por qué? No sé, porque no tenía nada que ver con Harry Potter. Le apodaron así, creo que nada más porque llevaba lentes. Y otro güey que le decían Peter Languila. Ese fue mi culpa, güey. Yo le puse ese apodo directamente. Es que sí puse a Peter Languila. Es que estaba muy, muy delgado, bastante alto. Y tenía los brazos bastante largos. El güey jugaba básquet, entonces creo que le ayudaba bastante su cuerpo para jugar. Pero, pues, para el servicio militar, como que lo hacía todo con desgane. O sea, los sergentes siempre nos decían que teníamos que ir firmes y rígidos como la que nos iban a meter si no nos dejábamos de mover en los honores, ¿no? Pero, pues, este güey iba todo así, sin ganas, pues. Y en un cierto momento, cuando estaba marchando él solo, le dije a un güey ahí cercano, como de, no mames, ese güey se parece a Peter Languila. Y se empezó a cagar de la risa, pero así, cabrón. Y el sergento le preguntó que qué pedo, porque se estaba riendo que si quería pasar a marchar también. Y le dijo, es que no mames, ese güey se parece a Peter Languila. Y todos empezaron a cagar de la risa. Y no mames, hasta el sergento ya le empezó a decir así, Peter Languila. Jamás supo el nombre del güey. Pero le decíamos Peter, güey. Por Peter Languila y fue por mi culpa. Porque yo le dije al güey de un lado y este güey fue el que le empezó a decir a... Bueno, fue el que le dijo al sargento y lo publicó con todos. No, mames. Qué pasado de la onda. Me pasé de verga, la neta. Sí, pero... Son cosas que pasan allí. La verdad sí hay un poquito de bullying y así. Pero en general, si te soy sincero, la mayoría de los sargentos que me tocaron, pues era buena onda. O sea, hasta cierto punto, ¿no? O sea, eran estrictos, pero nunca se pasaron demasiado de lanza. Nada más con las personas que en verdad, pues... Pues no... No... Pues no trataban de hacer las cosas bien, ¿no? Pues te dan... Ahora sí que el hecho de ser militares, pues sí tienes que seguir órdenes, ser muy estricto y así. Y pues si no seguías las órdenes y no acatabas lo que te decían o lo hacías muy mal, pues sí te llamaban la atención, ¿no? Pero en general, pues yo creo que hicieron las cosas bien, ¿no? Sí, lo que pudieran con lo que tenían. Sí, también. Es que así nos pasábamos, pero... Sí. No sé, a mí cada rato me llamaba la atención, pero si te sé si sabes, me valía verga. Era como decir, a mí dime lo que quieras, de todos modos yo... O sea, yo si quiero lo hago, si no, no, pero... ¿Quién sabe? Era raro. No sé, o sea, yo no me daba cuenta, pero a cada rato me hablaban feo y así, pero a mí me valía... Nunca me hicieron así como, ay, me sentí mal o algo así, ¿no? A mí me lo decía más mi amigo, así como, oye, güey, a cada rato te andan diciendo y a ti te vale más, pues sí. Pero bueno, ¿qué te digo? Pero sí, fue todo un viaje. Pero te digo, o sea, lo más chido fue, en lo personal, pues fue encontrarme a tantas personas, platicar con ustedes cada semana, porque era como en esa época que habíamos entrado a la universidad, ya no nos veíamos tan seguido, y gracias al servicio militar... Sí, era ese era el momento. Ajá, gracias al servicio militar nos veíamos una vez a la semana. Sí, y era bastante chido. Y más porque, pues, como dices hace rato con la anécdota de Jenkins, que, o sea, cada vez que terminábamos el servicio, íbamos a Tlaxcala, en el Zócalo, en la capital, a comer unos taquitos. Ajá, o luego hasta salíamos por la tarde, o la vez que nos invitó el Jenkins a su mole. Ah, sí, es cierto. O, ¿qué otras veces? No sé, o sea, pasaban cosas bastante chidas. Es que casi siempre era de ir a comer taquitos al centro, tacos de canasto, tacos de árabes. Ajá, exacto. Y era bastante padre. Sí, es que sí salías con un chingo de hambre. Sí, o sea, a pesar de que nos daban de desayunar para aguantar, aguantábamos hasta la una de la tarde, que era el momento en el que salíamos, y a la una con uno ya tenías hambre. Sí, o sea, y luego era un desmayo en las combis. Ah, sí, era de pelear por agarrar lugar en la combi porque iban llenísimas. Sí, y pues luego estaba bastante alejado de Tlaxcala. Sí. Entonces, pues, no era como muy buena opción irse caminando, al menos que fueras Jenkins, pero... Ay, sí, y aparte, él sí vivía como que en la parte en medio entre la capital de Tlaxcala y la zona militar. Ajá, y él de hecho se iba caminando a la zona militar, porque pues se quedaba cerca. Para calentar ya para los ejercicios. Sí, ya llegaba al tiro, pero bueno. Sí. Así que fue una... Sí, como dices, fue una experiencia bonita. Ah, ya sabes lo que iba a decir. Pues sí. A huevo. Te conozco. Obvio. Bueno, o sea, fue una experiencia muy bonita. La verdad, pues, muchos dicen, no, pues, ¿para qué sirve? Que no sé qué. ¿Para qué quieres tu cartilla militar? O qué pendejo de que te tocó hacerlo. Pero la verdad es algo, ahora sí que es un deber cívico y es algo que tenemos que hacer. Y pues, sí aprendimos una que otra cosa, ¿no? Y yo siento que no es en vano. Y pues la verdad, no lo volvería a hacer. A lo mejor pensaba que iban a decir, lo voy a volver a hacer, pero pues, ¿qué pendejo va a decir eso? Yo, yo lo que... Yo, si pudiera, lo haría otra vez, güey. No, yo no. O sea, es que para mí era muy pesado porque, pues, yo estudio en la Ciudad de México. Bueno, tú también estudias en Puebla, pero... Sí. Pero no manches. Pero si tú salías a las 10 de la noche y yo salía a las 3 de la tarde. Bueno, creo que ese semestre los viernes no tenía clases, entonces, pues, resultaba chido. Ajá, exacto. Sí, no, yo, la verdad, no. Como estudio en la tarde, noche, pues, no. No estaba tan chido eso, pero te digo, o sea, valió la pena. Y pues, ya tengo ahí mi cartilla militar, ya la tengo ahí marcada. Igual mi playera de servicio militar junto a mi gorrita roja están enmarcadas. Junto a la gorra, sí. Sí, y con el sudor. Es que sí, se lo merecen. Con el sudor y la fibra de la última vez que lo utilicé. Es que así se tuvo que haber guardado, no se tuvo que haber guardado lavada. Así, tal cual te la quitaste, así la vas a enmarcar. Ajá, exacto. Como cuando haces, marcas un hat-trick y dices, no, este partido nos rifamos campeones del mundo. Algo así. Y apuesta. Es esa misma sensación. Sí. Es que sí, te sientes así como realizado, ¿no? Cuando ya termina en la ceremonia. Al menos yo en la ceremonia sí sentí bonito. O sea, fue... Sí, se siente padre. Creo que fue mi día más, así que me sentí mejor. Fue como... Hasta fui con muchísimas ganas. Fue como de, ya llévenme al servicio militar. Yo hasta me corté el cabello, güey. Ah, sí. Tú para que te cortes el cabello, está, canijo. Sí. Exactamente. Todo ese año yo anduve con el cabello como militar. Este güey anduvo con gel como si... Se echaba un kilo de gel. Porque sí eran muy estrictos. O sea, con el uniforme, el cómo vistes y todo. Sí, eran muy estrictos. No podíamos usar suéter. Eran las siete de la mañana. A pesar de que hacía un frío de la chingada. Ajá. Y órale, sin suéter, sin nada. Ahí agarramos, pues, te digo, fortaleza. La verdad es difícil que me enferme. Y creo que tampoco me ha dado COVID, güey. Entonces... No sé si sea por eso, pero... Puede ser. El punto es que el servicio militar está chido. No está mal. Pero ahora sí que... Sí, no entiendo por qué hay gente que dice que no lo quiere hacer y todo eso. O sea, realmente está muy padre. Sí, y aparte, no me dejarás mentir. O sea, en verdad había muchas personas que ya tenían familia. Treinta, cuarenta años. Y iban porque en verdad necesitaban la cartilla. Exacto. A mí me tocó ver a... O sea, había señores ya ahí en mi escuadrón. Había como unos cinco o seis señores. Y les preguntabas que por qué. Y era porque necesitaban ya la cartilla porque en sus trabajos ya se la estaban pidiendo. Y era de a huevo. Entonces, que muchos que dicen que no sirve para nada, pues... Igual y ahorita no te sirve para nada. Pinche inútil de veinte años, ¿no? Pero, pues, ponte unos treinta años más y estás buscando un trabajo. O ya tienes tu trabajo y de repente te dicen... Oye, güey, ¿sabes qué? Necesitamos que nos presentes tu cartilla militar. Pues ahí es en donde dices... Ah, puta madre, para eso servía. Exacto. Y antes la pedían hasta para el pasaporte y visa. Creo que ahorita... No estoy seguro si te la siguen pidiendo, pero... O sea, para el trabajo del gobierno te la van a pedir. Sí, o sea, hay muchos que dicen que no... Que no la van a necesitar porque no van a trabajar de eso. O que van a tener su negocio, ¿no? Pero, pues, igual, nunca sabes en qué momento vas a necesitar eso. Sí, para cualquier trámite. Igual, pues, la experiencia quién te la quita, ¿no? Sí, o sea, ahora sí que si te tocó vivirla, pues... Ándale, o sea... Tampoco no te van a mandar a la guerra. A nosotros nos tocó una época en la que nos decían a cada rato... Que nos iban a mandar de carne de cañón y así, pero... Sí, porque fue en el pedo cuando el peñanito se puso al pedo con Trump. Sí. Y que mandaron a militarizar la frontera. O sea, entonces ya nos estaban diciendo de... No, ya muchachos preparados, van a hacer carne de cañón. Van a hacer carne de cañón. Si los vemos, los vamos a rematar. Si no, los van a matar. Y nosotros... Ah, culero. Sí, eran... O sea, porque es para eso. De hecho, es para la defensa. Es para... Por si llega a haber una emergencia de... O sea, de un nivel alto, nosotros somos la primera línea, güey. O sea, nos van a llamar. Sí, de hecho, sí. Sí. Ojalá que no pase, pero... Esperemos que no. Pero, pues, al menos ya estamos listos, ¿no? Nos enseñaron a andar con la arma y todo. Sí, ya sabemos armar y desarmar un fall. Ah, exacto. Sabemos marchar con él. Dispararlo, ¿no? Pero sabemos marchar con él. Sí. Y no, porque nos veamos chingones. Eso hubiera estado chido, güey. Que nos enseñaran a disparar. Yo, la verdad, yo quería aprender eso. Pero, pues, ya ves. Derechos humanos. Pues, sí. Derechos humanos. Derechos humanos. Es que también nos tocó un año en que nos enseñaron demasiadas cosas del plan DN-3, de emergencia, de derechos humanos. Sí. Le metieron mucha teoría porque creo que años pasados eran más ejercicio y cosas así. Pero no sé qué pasó con nosotros que hubo bastante emergencia. Se ablandaron. Se ablandaron. Se ablandaron, agregaron otras cosas al plan de estudios del servicio militar. Pero, pues, ya. Ahora sí que no estuvo mal. Y, pues, bueno. No sé si tengas algo más que agregar, amigo. No, pues, igual. Fue chido recordar estos momentos del servicio militar contigo. Y fue muy especial. Sí, igual. Este, pues, de hecho, el día de hoy que estamos grabando esto, se estaba o se estrenó el primer episodio en lunes. Ya vamos a hacer eso de estar subiendo un episodio lunes y uno en viernes para iniciar la semana y para terminarle. Exacto. Con este podcast. Y, pues, ojalá les esté gustando nuestro contenido y que se diviertan tanto como nosotros nos divertimos al grabarlo. O que se ríen un poco, si quiera. Sí. Esto nos motiva bastante. Sí. Nos motiva muchísimo, pues, traerles más contenido. Grabar esto es súper divertido. La verdad, o sea, me gusta mucho, pues, así como la preproducción. El ver cómo va a quedar el episodio. Cómo se va a titular. O ver de qué vamos a hablar, ¿no? Y, pues, hacer algo nuevo, ¿no? Y, pues, tratar de aprender aquí. Porque, obviamente, pues, no sabemos mucho. Pero, pues, ahora sí que queremos, pues, ir mejorando más en cada episodio. Sí, el chiste es ir mejorando y, pues, traerles mejor cosas. Igual ya estamos hace unos episodios en YouTube. Entonces, pues, igual ahí ya nos pueden encontrar. Claro. Creo que es un poco más accesible que otras plataformas. Entonces, pues, está chido y qué bueno que les esté gustando y nos estén escuchando. Ajá. Y feliz regreso a clases para los que ya regresaron. Sí. No están tan felices, pero, bueno, es lo que hay. Pero se les desea lo mejor, ¿no? Sí. Ojalá que sí se vuelvan a ver antes de titularse. Oh, pues, güey. Bueno, yo creo que tú sí. Yo quién sabe. Sí, yo sí. Sí, porque tu carrera es de nueve semestres, ¿no? Bueno, en teoría. Uno nunca sabe. Que serán trece. Pueden ser trece o pueden ser diez años. Pero dicen que son nueve. Pero en mi caso son ocho semestres. Ya voy a entrar a séptimo. Entonces, yo estoy esperando, pues, volver a ver a mis compañeras, a mis amigos, a todos. Y también, pues, ojalá que me liberen del servicio social por pandemia. Pero, pues, la verdad, no se han puesto las pilas. Bueno. Bueno. Sería chido que nos hicieran eso, pero, pues, igual lo dudo. Igual, titulación por pandemia, o así como de los necesitamos al pedo para retirar la economía. ¿A poco no? Estaría bien verga. Pues sí. Pero bueno, ya. Hay que despedirnos. Entonces, pues, muchas gracias por escucharnos. Este, pues, es el final de este episodio. Sí. Muchas gracias otra vez por escucharnos. Y un saludo a todos. Y a Jimenita, que siempre nos está escuchando. Ah. Y siempre está al pendiente. Ah, un hombre enamorado. Es que sí. Siempre, siempre anda ahí emocionada ahí preguntándome de qué vamos a hablar, si ya estamos grabando y todo eso. Pues, está chido recibir su apoyo. La verdad, sí. Igual, es chido recibir el apoyo de todos, pero en mi caso, siento más bonito el recibir el apoyo de Jimenita. Y la quiero mucho. Sí, sí, nos apoyamos muchísimo. Entonces, pues, yo también le mando un saludo. Bueno, siempre. Pero, muchas gracias. Sí, hasta luego, amiguitos. Adiós.